La noche del último domingo de febrero cayó, sin embargo la ocupación hotelera aterrizó en 44.7% según la Secretaría de Turismo Estatal. La plaza aborda lugar donde se concentra el mayor número de turistas y paseantes en Taxco, así lució. Mientras que en el Zócalo de la ciudad, la música viva puso a bailar tanto a los tasqueños como a los mismos turistas que decidieron pernoctar este día en el destino Pueblo Mágico. La noche estuvo tranquila y con la presencia de la Guardia Nacional que aún hace sus rondines en las calles. La dependencia estatal informó que el pasado sábado Taxco obtuvo 39.1% de ocupación hotelera y el viernes estuvo en 14% de pernocta. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.